Y veula, dijo Nani en voz alta, antes de irse venga a arreglarme los almohadones, esta mecedora es terriblemente incómoda. Si señora, ya voy. Nani suspiró profundamente. Tomó el diario, ojeó las primeras páginas hasta llegar a la sección sociedad o a la columna de sociales porque en Codinville no había ninguna verdadera sociedad. Vamos a ver, dijo acomodándose los lentes de caray sobre su orgullosa nariz. El señor Jansi Bates y su esposa van a móvil a visitar parientes, nada fuera de lo común, las personas se la pasan visitándose unas a otras. Pensaba en voz alta. Se volcó a las noticias fúnebres, siempre le daba un placer morboso leerlas. La gente que conocía de toda la vida, los hombres, las mujeres con las que había crecido, todos ellos morían día tras día, morían todos. Estaba orgullosa de seguir con vida mientras todos ellos yacían fríos e inmóviles en sus tumbas. Beulah entró en el cuarto y fue hasta la mecedora en la que la señorita Nani leía el diario. Sacó los almohadones de la espalda de la vieja mujer, los sacudió y volvió a acomodarlos confortablemente contra la espalda de su patrona. Así está mucho mejor, Beulah. Sufro el reuma todo el tiempo este año. Me duele tanto, me siento tan indefensa. Sí, eso, indefensa. Beulah sintió conforme y compasivamente. Sí, señora, ya sé cómo es. Tuve un tío que casi se muere de eso. Mirá, Beulah, veo acá en el diario que murió el viejo Will Larson. Tras lo que nadie me haya llamado o dicho nada por este asunto, era amigo mío, solía serlo, digamos, ¿no? ¿Sabés? Beulah, un muy buen amigo, digamos. Asintió con picardía, dando a entender, por supuesto, que el muerto había formado parte de su enorme legión de admiradores fantasma. Bien, dijo Beulah mirando el gran reloj de pie pegado contra la pared. Creo que es mejor que vaya a lo del doctor a buscar sus remedios. Usted quédese acá. Yo voy a volver muy rápido. Desapareció por la puerta y cinco minutos después, Nani oyó el portazo de la puerta del fútbol. Miró el diario una vez más, trató de interesarse por el editorial, trató de leer el artículo sobre el proyecto de fábrica de muebles, pero una fuerza irresistible y magnética la desviaba siempre hacia las noticias fúnebres. Las leyó dos o tres veces. Sí, los había conocido a todos. Miró hacia las resplandecientes llamas rojas y azules que ardían en la chimenea. ¿Cuántas veces había mirado esa chimenea? ¿Cuántas frías mañanas de invierno había emergido desde debajo de su edredón de retazos, saltando en el piso congelado y prendido penosamente un fuego ahí mismo? Miles de veces. Siempre, siempre había vivido en esa casa de la calle residencial principal. Lo mismo habían hecho su padre y el padre de su padre. Habían sido verdaderos pioneros, estaba orgullosa de su herencia. Pero todo eso era pasado. Su madre, su padre, estaban muertos, sus viejos amigos iban muriéndose despacio, casi inadvertidos. Nadie hubiera dicho que la que moría era una suerte de dinastía. La dinastía de la aristocracia sureña. Las aldeas, el pueblo, la ciudad morían durante la noche. Aquella fuerza extraña y desconocida dispersaba las débiles llamas de sus vidas. Apartó el periódico de su irregazo, cerró los ojos. El calor y el encierro del cuarto la adormecieron. Casi se había dormido cuando la despertó el reloj de pie que daba la hora. Una, dos, tres, cuatro. Levantó la vista y pareció un poco sorprendida. Sentía en el cuarto una presencia que no era la suya. Buscó los lentes y luego de ponérselos examinó el cuarto. Todo parecía en orden. El silencio era extraordinario. Ni siquiera se oía el sonido de los coches que pasaban por la calle. Cuando sus ojos terminaron de hacer foco lo vio. Estaba parado frente a ella. Lanzó un pequeño gritito ahogado. Dijo. ¿Es usted? Ah, entonces me conoce. Dijo el joven caballero. Su rostro me suena familiar. Su voz era tranquila. Solo estaba un poco sorprendida. No me extraña que me conozca. Dijo el caballero que habló con elocuencia. La conozco bastante bien. Recuerdo haberla visto cuando era una niña. Una dulce niña. ¿No recuerda la vez que vine a visitar a su madre? Nani lo miró atentamente. No, no, la verdad que no me acuerdo. Es imposible que usted haya conocido a mi madre. Es demasiado joven. Yo soy una anciana. Mi madre estaba muerta antes de que usted hubiera nacido. No, no, no. Dijo el señor. Recuerdo bastante bien a su madre. Una mujer muy sensata. ¿Usted se le parece? La nariz, los ojos. Y las dos tenían ese mismo pelo blanco muy notable realmente. El hombre la miró. Tenía unos ojos muy oscuros, labios muy rojos, casi como pintados. A la anciana le parecía interesante. Empezaba hasta sentirse atraída por él. Ahora lo recuerdo, dijo la anciana. Sí, claro. Yo era solo una nena, pero lo recuerdo. Usted entró y me despertó muy tarde una noche. La noche... Se quedó de pronto sin aliento. Un destello de reconocimiento y de horror cruzó por sus ojos. La noche que mi madre murió. Exactamente. ¿Tiene usted una memoria notable para ser tan vieja? Moduló con intención esta última palabra. Pero usted me recuerda de muchas otras veces desde entonces. La noche en que murió su padre. Innumerables otras veces. Sí, sí. De verdad. La vi muchas veces y usted también a mí. Pero solo esta vez... Este es el momento en que debería reconocerme. Fíjese. Fíjese usted. La otra noche estaba hablando con su viejo amigo Will Larson. La cara de Nani se puso blanca. Le ardían los ojos. No podía quitar la vista de la cara del hombre. No quería que él la tocara. Mientras no la tocara, se sentiría segura. Dijo con voz hueca. Entonces usted... Usted debe ser... Vamos. Le interrumpió el desconocido. Mi buena señora. No discutamos. No será tan malo decir verdad. La sensación es bastante agradable. Ella se aferró a ambos costados de la silla. Empezó a mecerse febrilmente. Váyase. Susurró con voz ronca. Aléjese de mí. No me toque. Ahora no. Esto es todo lo que voy a conseguir de la vida. No es justo. Apártese, por favor. Se rió el joven y elegante caballero. Señora. Se comporta usted como una niña que estuviera a punto de tomar aceite de ricino. Por favor. Le aseguro que no es desagradable. En absoluto. Venga. Acérquese más. Cerca. Venga. Vamos. Déjeme darle un beso en la frente. No le va a doler. Se va a sentir tranquila. Descansada. Va a ser como dormirse. Nani retrocedió en la silla todo lo que pudo. Los labios rojos de él iban acercándose. Ella quería gritar, pero ni siquiera podía respirar. Nunca había pensado que sería así. Se acurrucó en la silla y apretó con firmeza uno de los almohadones contra su propio rostro. Él era fuerte. Ella podía sentirlo cuando intentaba apartar el almohadón. Su rostro, sus labios fruncidos, sus ojos apasionados. Era como un enamorado grotesco. Oyó un portazo y gritó lo más fuerte que pudo. Veula, 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 veula. Oyó los pasos que se apuraban. Apartó el almohadón. La cara negra de la mujer estaba mirándola. ¿Qué le duele, señorita Nani? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Quiere que llame al doctor? ¿Dónde está él? ¿Dónde está quién, señorita Nani? ¿De qué está hablando? Estaba acá. Yo lo vi. Venía a buscarme, veula. Te digo que estaba acá. Ah, señorita Nani. Otra vez con esas pesadillas. Los ojos de Nani perdieron su vilácea chispa de histeria. Apartó la vista de la turbada, veula. El fuego se extinguía despacio en la chimenea. Las últimas llamas bailaban delicadamente. ¿Pesadilla? Esta vez, ojalá. El extraño familiar. Este es el mancapote.